No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas desde allá Bajan gotas El calor no es sofote Y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir Aceptándote Como estoy mirándome Envuelto En popa Así que si ya gustándome Nadueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Que me hace rasequillero Me gustas cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me chocas Grita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa El fumante rosa Por lo visto chiquitito Ay, solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has convierto mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki No te quites Y caldame que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueves la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Chocas, 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 chocas Chocas, chocas, chocas Lo que tú con el blambas Chanchi y Mali La combinación En el love and sex Pina Records Mami, chocas